buenas noches esto es una prueba vamos a ver qué tanto se ve si se ve así o si se ve así bien sea así de cerquita y estando así de lejos pues vamos a ver entonces qué tanto agarra el sonido el sonido de la voz que dios nos bendiga que esté muy bien espero que esta grabación esté llegando con muy buena calidad entonces a la plataforma de youtube mucho éxito